Vale, pues venga, vamos a empezar A ver, no sé cómo tengo esto de las cámaras Por lo menos esta aquí sí que voy a voltearla aunque tener una cámara esta siempre es un peligro porque te estás siempre mirándote ahí así como... ¿A ti eso te cuesta cuando te toras? ¿Te cuesta mirar a los efectivos? Ah, bueno, yo es que nunca, mi problema con... yo que, además, que como youtuber no lleguen a nada, es fascinante como yo que quise ser un youtuber como de variedades chorradas, comer en sándwiches y todo esto, he terminado teniendo más éxito, éxito así como entre comillas en plan mil suscriptores que no es realmente nada siendo en plan profesor pero profesor, profesor de hora y media de clase y así como está funcionando más mi canal, o sea, es curioso pero sobre todo con el rollo de que aparte de que yo soy, de que yo me trago muchísimo yo soy bastante tipo kind west, por lo menos en los términos de hablar que me lío mucho, se me alargan mucho las frases y demás claro, porque tienes ya como tantas ideas que se agolpan sí, se me hace volar y entonces, el problema que tenía era que, aparte de todas estas cosas de que a veces lo tenía que repetir mucho o sea, que era como un youtuber tonto de esos que tienen que repetirse las frases así muchas veces para decirlas bien y tal, se me quedaba muy mecánico que nunca miraba el objetivo, me miraba mismo la imagen en fin claro, sí, sí, no, sí es que a ver, también, ya no es una cosa de arrogancia es que te distrae, o sea, estás grabando pero estás ahí al lado y también te quieres mirar a ver, yo qué sé, yo qué sé sí, es como en Skype sí, es como en Skype en Skype la gente cuando se mira así cuando ves a uno mirando hacia abajo claramente es que se está viendo a sí mismo es que dan caras de verse a sí mismo claro, es que es verdad, sí, yo qué sé bueno, yo creo que la entrevista ya ha empezado de hecho, aunque no nos hayamos dado cuenta que la has empezado a grabar ya sí, ya estaba grabando un rato, pero bueno, de todas formas vamos a arrancar un poco más formalmente la sección de entrevistas del canal con Ter, una de las pocas personas cuyo nombre monosilábico ha pasado a la fama la manera un poco de Cher en tu canal te defines como una persona a la que le gusta Kim Kardashian, los primitivos flamencos y la purpurina por empezar por la purpurina me gustaría preguntarte por la experiencia de la fama o de pasar, digamos, de cero suscriptores hace apenas un mes un mes y medio, a tener ahora casi 20.000 y los que te quedan por delante más colaboraciones con diversos medios ¿cómo experimentas también la relación con tanto los fans como los trolls? teniendo en cuenta que poco a poco van comiendo más tiempo de tus vídeos, quiero decir que siempre tus vídeos prácticamente se ha convertido en una especie como de cabecera tuya, la de dirigirte en primer lugar como a los cuñados y a los trolls y demás y luego ya a Dressing de Kardashian Community ¿cómo lo llevas? pues... a ver, no sé, es curioso porque yo llevo como 10 años siendo espectadora de Youtube o sea, desde que empezó Youtube Youtube empezó en 2006, 2007 tal, o sea que yo llevo en cuando empecé yo estaba ahí a tope, obsesionada con Youtube y me encantó, y no solamente con Youtubers que subían vídeos de ellos grabándose a sí mismos que ya solo ese concepto me parecía alucinante porque eso, claro, ahora eso es muy típico pero en 2006 no, o sea, en 2006 es que eso no... no sé, era muy novedoso pero también con entrevistas a famosos que estaban subidas en Youtube y entonces yo las veía y veía las entrevistas a gente famosa, actrices o directores de cine o lo que sea y a lo mejor eran gente que ni siquiera me interesaba en sí mismo pero me interesaba como su rollo de esta persona que es famosa y luego viene a esta entrevista y cuenta cosas que no tienen nada que ver con su fama o sea, no sé, como que me llamaba mucho la atención el mundo de la fama pero desde lejos, o sea, como yo como espectadora y no sé, como que yo siempre he respetado mucho pues eso, cuando a lo mejor un famoso dice tengo que tomarme dos años de descanso o lo que sea, porque esto ya tengo mucha ansiedad o es muy agotador o cuando Justin Bieber dijo voy a anular los meet and grits no sé qué, porque esto es emocionalmente agotador y cosas así, o sea, como que yo eso siempre lo he respetado sin saber en realidad lo que significaba y ahora, ¿qué? obviamente, o sea, no sé cómo decirte 20.000 suscriptores que les adoro y son comestibles totales pero quiero decir que es una cantidad simbólica de personas y sin embargo es verdad que, joder, sentir que ya tienes ahí como una gente que ya espera algo de ti es por un lado muy guay, pero por otro lado no sé, es mucha presión sí, nada más sobre todo, digamos, pasar de, por ejemplo responder a partir de todos los comentarios que te hacían en el canal los primeros dos o tres vídeos a partir del de del de este... García Márquez, ya es imposible quiero decir, porque ya es una especie como de campo de combate autónomo, ¿no? sí, o sea, eso ya... claro, sí lo que pasa es que, claro, también o sea, esto no me sorprende porque ya te digo que al ver al haber sido yo espectadora de YouTube durante tantos años, yo ya sé cómo funciona esto y ya sé, o sea, yo ya sé que eso es así y de hecho, los youtubers casi nunca... los youtubers estoy segura de que todos serán en los comentarios yo me leo los comentarios, pero no contestan y de hecho, es curioso porque de esto hablo en el vídeo que voy a publicar este jueves que digo que yo me leo los comentarios, pero al principio de los vídeos, los tres primeros vídeos yo los contestaba, los que me hacían gracia los comentarios que me hacían gracia, los contestaba y ahora como que he dejado de hacerlo, pero no sé muy bien por qué es como que por inercia ahora ya no lo hago pero me los leo y algunos me encantan, pero claro, luego también hay mucho hay mucho cansino Ernesto, mucho cansino, o sea, mucho pero ya no una cosa de... es que a ver, a mí los haters me parecen respetables pero no porque yo soy hater de muchas cosas es que me parece muy importante los haters, pero yo hay cosas de las que soy hater y no les invado su espacio a esas personas que no me gustan o a esas personas que hacen una cosa que no me gusta yo no invado su espacio para decirles, esto no me gusta yo hago mi propia plataforma a la que tú tienes que entrar para saber qué es lo que opino yo de eso que no es lo mismo que invadirte a ti entonces eso es lo que a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza y que yo nunca he hecho es algo que me resulta incomprensible aunque sé que existe aunque sé que existen los haters que te van a boicotear la vida en los comentarios de Youtube me parece incomprensible sé que existe además es una cosa muy curiosa porque en tu caso a diferencia por ejemplo incluso de algunos políticos tipo Pedro Sánchez que utilizaban el Twitter antes de convertirse en políticos aunque siempre estuvieron metidos en el como en esta farándula y tal pues no tienes post como el que tiene él por ejemplo jugando al parchís diciendo menuda paliza me están dando que se ha retuiteado permanentemente o alguno en el que dice bueno ya hace fresco vamos a recogernos que ha sido objeto de mofa permanentemente claro tú eres una persona que yo creo que es la única persona así como medio que está teniendo cierta importancia en las redes sociales que se ha hecho Twitter hace un mes literalmente y aparte en Facebook que es donde yo te conozco siempre tuviste un uso muy público hasta cierto punto yo creo como ya de personalidad pública por así decir de las redes sociales vamos incluso de los mensajes que te mandabas con Vicente y Vicente publicaba como si fuera uno de los poemas o sea quiere decir que esta idea de que que aparece en tu primer vídeo de que te gastas mucho tiempo quisiendo ser youtuber pero ya lo eras en alguna medida porque ya participabas del asunto y todo esto es bastante real ¿no? Sí, a ver yo me he sentido youtuber todo este tiempo o sea que a mí me parece que no te hace falta subir vídeos a Youtube para ser youtuber o sea es que es como una pues no sé como lo que dice Ralph Lauren de que el glamour es una actitud que eso también lo dice Ralph Lauren que no sé si lo dice Ralph Lauren o lo dice todo el mundo en plan igual la arquitectura es una actitud o sea tú eres arquitecto por tu actitud no porque hagas edificios a lo mejor no has hecho un edificio en tu vida pero eres arquitecto porque tienes mi tarea de arquitecto porque tal y lo de youtuber a mí me parece igual y sí a ver lo que dices de lo de Twitter es verdad que yo de hecho yo me hice Twitter en rollo en en sí pero yo me había hecho un Twitter en 2012 y no fíjate no le vi la gracia o sea no era capaz de entenderlo me parecía genial porque yo todo lo que sea redes sociales lo respeto muchísimo y me encanta pero estando yo en Twitter no no sé como que me aburría y lo eliminé pero que a lo mejor estuve dos semanas en Twitter allá por 2012 y lo eliminé y ya está y luego a raíz de esto claro me hice Twitter porque me dijeron es que en Twitter están hablando de ti en plan guay y sabes yo creo que deberías participar de esto y por eso y además en Twitter no sé a ver es que realmente todas las redes sociales la gente se comporta distinto en redes sociales o sea por ejemplo en Instagram no tengo ni un solo hater o sea por Instagram solo recibo mensajes de gente que le gusta lo que hago y ya está no no hay no hay o sea los haters no se toman la molestia de escribirme por Instagram por qué no lo entiendo por YouTube sí y en Twitter sí a veces como que te mencionan pero también lo que más hay es gente que sí o por lo menos en mi caso no lo sé pero lo de Instagram es lo que más me llama la atención que en Instagram nunca nadie me dijo tiene que ver por ejemplo con la dinámica entre imagen y escritura o sea es algo que bastante vamos que por lo menos sí que tengo bastante visto la cuestión de que la gente es mucho más indulgente cuando ve una imagen que cuando está leyendo un texto y por ese motivo sucede mucho en internet que los textos se vuelven mucho más virales pero son menos formativos mientras que los vídeos son menos recompartidos en general pero sí que forman mucho más a la gente o sea yo por ejemplo tomo el ejemplo sé que a ti por ejemplo la política no te interesa mucho sobre todo la política española la cosa es muy cutre pero yo creo que por ejemplo el caso de Pablo Iglesias que al que mencionabas en tu último vídeo como uno que más o menos pues está intentando acomodarse a los nuevos registros de las redes sociales con el BIF que tuvo con Cetangan y demás él tiene muy bien visto todo este tema de por ejemplo utilizar los la televisión evidentemente pero también como debates en sus programas etcétera el propio formato de entrevistas yo me he dado cuenta de años y años publicando que la gente empieza a identificarse y a aprender más incluso a formarse directamente en términos académicos a través de la imagen que seguramente tu vídeo de 15 minutos sobre la historia del arte desde los egipcios hasta Kim Kardashian ha ayudado a muchos a comprender mejor la historia del arte que cualquier volumen que se haya leído pero por el formato y esto en internet convierte a los textos en puro titular no sé si más o menos me estás me estás siguiendo por ahí porque tú por ejemplo aparte de estos poemas que escribías a Vicente y de que de hecho llegaste a leer alguno de no sé si de esos o de otros que tienes escrito en un recital de las Brujas de Mayo escribes, tienes artículos, empiezas a hacer vamos, en fin bueno lo que dices de los poemas de Vicente realmente yo lo que tenía con Vicente que Vicente es no sé, uno de mis mejores amigos mi mejor amigo es una persona importantísima para mí yo le escribía por WhatsApp mensajes y él decidía que eso eran poemas con lo cual en realidad el poeta ahí era él o sea que yo no estaba yo no estaba siendo consciente de que yo estaba haciendo nada parecido a un poema o sea yo le escribía a Colos y él decía esto es un poema y lo publicaba en Facebook y yo decía vale, realmente firmado Vicente porque por mucho de las frases las haya dicho yo y fue a raíz de eso que Vicente me animó a escribir a propósito o sea porque yo todo lo que él escribía era contándole mi vida a él no iba, no tenía o sea no había como intención ahí entonces él me dijo a lo mejor hace dos años o algo así o un año ya no me acuerdo pero hubo un verano en el que él me dijo deberías escribir un poemario a posta tú o sea habla de las frases que sabes de que sabes de famosas llevas 8 años, 10 años, lo que sea yo que sé, viendo entrevistas de famosas incluso de famosas que ni siquiera te interesan ellas pero su entrevista sí o sea cuenta eso entonces escribí un poemario en un verano y que ¿es el verano pasado o el anterior? es que ya no me acuerdo si fue el verano anterior o el, a ver estamos en 2016 yo creo que fue es que ya no sé si fue en el verano de 2015 o en el 2014 ahora no me acuerdo no, creo que fue en el verano de 2015 vale, pues eso y entonces luego o sea que a raíz de eso ya participé en recitales de poesía a los que iba Vicente o a los que iba Talata Rodríguez Talata Rodríguez es una escritora argentina que a veces viene a España y entonces pues a lo mejor ella venía y decía veniros no sé qué y leíamos con ella y luego también entré a formar parte del grupo de escritoras Las Brujas de Mayo y entonces ahí yo leí cosas ahí ya siempre leía cosas que yo había escrito a posta no, no ¿Pero llegaste a publicar el libro? ¿Lo tienes en internet o...? No está, no está publicado no sé qué voy a hacer con él Va Ya veremos, pero sí, eso y luego lo de los poemas de Vicente sí que es una cosa que también nos gustaría publicar algún día pero no sabemos ni cómo ni tal o sea que también eso está muy en el aire pero bueno Claro, sí que más o menos este movimiento que podríamos calificar así muy ampliamente, ¿no? de los perros románticos o gente que está más o menos en el entorno de los perros románticos, ¿no? como puede ser el propio libro que tenemos aquí, ¿no? el libro de Óscar García Sierras el de Houston, Yo soy el problema pues es curioso como... por ejemplo, yo no sabía ni que Espasa tenía una colección de poesía hasta que se publicó este poemario, ¿no? Vamos, de hecho, yo creo que debe ser uno de los primeros libros de poesía que publica Espasa en toda su trayectoria de años y años como editorial, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo sigue unas dinámicas, yo creo, bastante buenas entre el mundo de la poesía esta digital que se está creando como en contexto hispanoamericano pues eso, ¿no? Andrés Didier Castro el caso de Óscar García Sierra la propia Luna Miguel, ¿no? como un poco figura tutelar yo creo que hace un par de años cuando empezó todo sí que era bastante importante ¿Tú lees mucha poesía? ¿Te interesa la poesía? ¿Cómo ves, digamos, la literatura contemporánea en general? Más allá de tu relación, pues eso, ¿no? de amor-odio con García Márquez pero bueno, es que García Márquez no tiene nada que ver con esto ya, sí, sí, sí a ver, sí, yo leo poesía, pero leo poesía de, pues eso, de Óscar de Rocío Torres, de Sofía Ruiz, de Vicente Monroy o sea, de gente que, o sea, realmente son mis amigos pero yo les conocí por eso, en realidad bueno, a Vicente no, pero a ellos les conocí leyendo su poesía y es que leyendo su poesía yo dije no tenía ni idea de que esto era poesía o sea, también, eso lo aprendí con Vicente porque claro, para mí la poesía pues era una cosa que, a ver, que está bien pero, que yo he leído mucha poesía en mi vida pero no, no sé, que tampoco, como algo superado, ¿no? de alguna manera como, no sé, por ejemplo, sí, los Beatles, los Beatles, me encantan los Beatles pero yo ahora, pues no me pongo un disco de los Beatles o sea, como que lo considero que está superado y ya está, y genial y la poesía me pasaba un poco lo mismo y con Vicente descubrí que hay como otro rollo que no sé si es una cosa que ha empezado ahora o que ha existido siempre, pero yo no sabía que existía que es maravillosa o sea, este libro de Óscar es que no sé, o sea, es que aquí son todo frases brillantes ¿te acuerdas en el último vídeo que subí que dije es que los políticos, antes que se ha hablado de Pableses yo a los políticos nunca les escucho decir una frase brillante estos son todo frases brillantes o sea, es que es, es genial y, o sea, bueno, mira, es que este tiene en este, bueno, este poema, o sea, este poemario es todo amazing pero hay un poema aquí que se llama Tardas que tiene, o sea, bueno, es muy largo pero hay un verso que dice quiero que Google Maps me diga cuánto voy a tardar en sentirme mal cuando pase por delante de tu casa o sea, Óscar, te adoro y quiero que toda la humanidad se case contigo, ¿sabes? porque es que, no sé, bueno, que es maravilloso y luego, yo que sé, Rocío Tardas es que además ni siquiera es que no sé explicar qué tiene esta poesía porque el otro día me preguntaron como qué, no sé, qué me interesa de esta poesía o qué tal y yo todo lo que decía me parecía como súper banal comparado con... con la propia poesía sí, con la propia poesía que eso también... es como explicar por qué un chiste es gracioso también sí, y también cuando me dicen venga, pero a ver, ¿por qué Kim Kardashian te interesa tanto? es como, te puedo hacer una lista de cosas que me interesan de Kim Kardashian pero no es suficiente o cuando me hablan de, venga, explica este edificio que has diseñado en realidad siempre cuando una persona que crea algo explica su creación siempre lo estropea sí, un poco sí no, es que no... entonces no te sé decir pero... pero yo que sé bueno, sí, eso a mí, vea que estamos entrando en Kim Kardashian que es inevitable entrar vamos, es necesario es debido es obligado a hacerlo a mí lo que más me interesa sobre todo de tu aproximación a Kim Kardashian es el espíritu geométrico con el que lo haces, ¿no? quiero decir, desde intentar acotar con el emoji pues cuál es el volumen exacto, ¿no? que serán 0,045 metros cúbicos bueno, si por ahí anda la cosa del culo de Kim Kardashian hasta el polígono este con un montón de lados que llegaste a hacer basándote en el esquema del FIFA claro, porque una de las cosas... o sea, que decir, al fin y al cabo... bueno, era del prono del FIFA bueno, perdón, 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 perdón a mí me quedaría igual o sea, que decir, que es muy interesante ver como digamos, uno de los registros como clásicos de tu canal es básicamente, que tú lo has hecho muy bien visualmente es equiparar dos cosas que aparentemente están a niveles distintos que es un gesto clásico prácticamente desde las vanguardias en adelante pues el decir, ah, existe una alta y una baja cultura pero en un contexto pop y sobre todo en un contexto postmoderno las dos se pueden equiparar y son igualmente interesantes y abordables y no hay tema pequeño para un entusiasmo grande, por así decir, ¿no? como el que tú le pones a tus temas pero a eso le añades, aparte digamos del gesto, le añades como una especie de rigor increíble quiero decir, que tu canal, por ejemplo, simplemente el vídeo de la historia del arte es de un rigor y una precisión simplemente historiográfica más allá, digamos, de lo graciosa que pueda ser o bien que lo expliques tú que le da como un toque casi científico quiero decir, que un canal tuyo se puede incluso englobar dentro de... yo no sé qué etiqueta le pones a tus vídeos pero son vídeos de educación realmente y de formación sí, yo pongo información siempre pongo, de hecho pongo entretenimiento, comedia, información, sobre todo información o sea, todos los vídeos... es sobre todo información, sí, sí o sea, yo considero que es todo información o sea, eso son cosas que hay que saber o sea, yo lo que cuento son cosas que yo en algún momento no he sabido y que cuando he sabido he entendido, o sea, como que se ha completado una pieza del puzzle del mundo o sea, que entonces me parece como muy importante, no sé pero bueno, y a ver, me gusta lo que dices de lo del rigor científico porque es una cosa que yo busco o sea, yo busco ese rigor científico que lo he aprendido también con la arquitectura o sea, la arquitectura es medida, rigor, tal entonces, el rigor es una cosa como muy agotadora o sea, lo que más fácil es decir, bueno, venga, así de cualquier manera y tal entonces es una cosa con la que yo, o sea, que yo lucho por ser rigurosa y no es lo que me sale de natural en realidad sabes, pero con la arquitectura lo he aprendido y sí, lo busco, claro que lo busco o sea, por ejemplo, ese esquema del que hablas el tetraconta que hay en eábono o sea, eso claro, en el vídeo solo puse algunas gráficas porque ese vídeo ya duraba muchísimo yo no podía estar tal, pero hice muchísimas o sea, hice gráficas de muchísimos celebrities ¿ah, sí? sí, de muchísimas y claro, es muy difícil, o sea, porque los... las... ¿cómo se dice? las... como los radiales, dices tú sí, sí, no los radiales, o sea, las... ¿cómo se dice? las... de una manera distinta ah, vale, vale, vale claro, o sea, que en la sección donde pone número de tv shows pues ahí, claro, ahí tiene que ser pues por ejemplo de 0 a 50 pero luego la siguiente es en plan nivel de ruptura con el heteropatriarcado eso ya no es de 0 a 50 eso ya es de 0 a 1 millón pues más o menos sabes, o sea, entonces claro, ahí yo me rompí la cabeza para hacer esas gráficas claro, la de Kim Kardashian era la más fácil y en realidad también la más difícil, pero es la más fácil porque es como... es que es todo, 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 sabes pero en otras personas era en plan ¿cómo evalúo su nivel de ruptura con el heteropatriarcado? ¿cómo evalúo su nivel de sabuafer en la vida? ¿cómo evalúo las distintas relaciones que tiene con su familia? ¿qué me parece bien o más? pues no sé, a ver, por lo que yo veo, sabes entonces claro, hay mucho rigor pero también hay una parte de que... a ver cómo lo hago pero bueno, yo hice todo lo que pude aunque luego ya te digo que no salió en el vídeo todas esas gráficas pero bueno, a lo mejor algún día las publicó Sí, yo te animaría, desde luego sí que hay como una especie de exceso, ¿no? de hecho tus vídeos, que aunque duren muy poco algunos de ellos son bastante... algunos son muy simples, ¿no? como por ejemplo la Oda del Cuñadismo que curiosamente es, yo creo, uno de los... el segundo vídeo, uno de los vídeos más vistos y más soquillados seguramente y más capeados junto con el de García Márquez que además fue curioso, ¿no? el tema de cómo se lo toman tan en serio en Colombia y se convirtió incluso allí un fenómeno televisión, prensa, radio... eso, a ver, yo no sé muy bien o sea, es curioso porque cuando yo subí el vídeo de por qué Kim Kardashian es más... o por qué las Kardashian son más importantes que Gabriel García Márquez, creo que ese es el título ese es mi segundo vídeo yo cuando subí ese vídeo, a lo mejor tenía 100 suscriptores o menos, ¿vale? Menos, yo creo que... pues menos, ¿vale? menos, lo que sea cuando ese vídeo empezó a salir en todos los medios de Colombia es que pues eso, que yo tenía los mismos 100 suscriptores o lo que sea y hablaban de mí como si yo fuera una eminencia que ha salido aquí hablando fíjate lo que ha dicho lo que han dicho de la Academia Sueca, ¿sabes? yo qué sé, lo que han dicho de cualquier cosa o sea, como que parecía que yo era una persona o el rey de España ha salido diciendo esto es decir, una loser de internet ha dicho que le parece más importante o más interesante que Kim Kardashian que Gabriel García Márquez pues ok, o sea, ¿qué te importa? o sea, entonces por eso a mí me llamaba mucho la atención por qué se tomaban tan en serio mi opinión si mi opinión no... si es que ya ves tú, ¿sabes? que yo, esto también lo digo en muchos vídeos que yo soy una irrelevant piece of shit que yo no sé por qué se ofenden tanto porque yo no, o sea, no... entonces claro, eso a veces me hace pensar realmente son ellos los que están dándome a mi... sí, no, no, de hecho, o sea... una cosa que comentó, por ejemplo, Facu Díaz que es un humorista así que tiene ahora un programa que se llama No te metas en política que está bastante bien este tipo que tiene, pues no sé si 20 años o por ahí y que ya ha pasado por tres juicios por agravios en plan contra la peña de la asociación de víctimas de ETA y todo esto bueno, cosa suya, ¿no? decía, claro, es que una cosa que yo descubrí con 16 años es que si eres lo suficientemente persistente en Twitter, pues la tele te puede hablar a determinadas horas, pues hay, yo que sé tecnochamanes o... este tipo de programas de que reciben mensajes por las redes sociales y demás que si tú los escribes con mucha insistencia pues te conviertes en un personaje más de la trama entonces él estaba con sus colegas, a lo mejor de pedo a las 5 de la mañana y decía, yo puedo hacer que la televisión me hable entonces decía, le escribía, hombre, Facu, Facu Díaz hace aquí un clásico del programa y el tipo hizo que en televisión en Telemadrid a las 5 de la mañana se emitiera un saludo al pueblo de Corea el venerable pueblo de Corea del Norte, claro, entonces imagínate pues es que es un poco ese es una cosa que ha sucedido muy a menudo una cosa que te quería preguntar es sobre política porque, supongo que una de las críticas así que más habitual, vamos, como superficial que se puede hacer en tus vídeos es el tema de que eres la política o que no te interesa política de hecho tienes afirmaciones, yo creo, muy interesantes al respecto como este tema de que el tiempo es mucho más interesante que la política porque varía de un país a otro y cada país pues tiene sus climas, ¿no? cosa que no se puede decir acerca de la política, ¿no? que es más o menos como una especie de todo homogenio pero poco a poco se va incorporándose, ¿no? la política en tu canal por ejemplo en el último que has subido sobre Kanye West, pues aparece todo el tema del racismo en los Estados Unidos, ¿no? el compromiso político de Kanye West con Black Lives Matter y demás y yo creo que sí como dos vectores, evidentemente que no sé si lo que sea como políticos, pero sí que lo son en tu canal que es evidentemente el feminismo y podemos llamarlo derechos animales veganismo, ¿no? que es decir, hiciste un canal, hiciste un vídeo sobre orcas en el que estaba detrás de fondo pues el documental sobre SeaWorld en Orlando donde se maltrata y se tiene en una caja así muy reducida determinadas orcas que en esas condiciones pues evidentemente atacan a seres humanos y también el tema del feminismo pues lo has mencionado, ¿no? en la ruptura con el patriopatracado del horror y en general es cierto la crítica al cuñadismo, evidentemente entonces, ¿cuál ves que es tu relación a estos campos, digamos de la política, el feminismo, etc? y ¿cómo lo ves también en relación con el contexto actual en el que yo creo que el feminismo está cumpliendo un papel central en la política por lo menos en términos de viralidad y redes sociales me parece que supera con mucho lo que puede generar yo que sé, el debate sobre Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro pues tiene un debate de cuando muere dos días pero feminismo todos los días, digamos siempre hay alguna noticia en la que esa gente se posiciona de una determinada manera u otra hace poco pues el tema este de Alcobenda ¿no Alcobenda será? Alcorcón Alcorcón, el presidente el alcalde de Alcorcón que dijo algo así como alguna bestialidad acerca del aborto alguna bestialidad acerca del aborto así muy bestia, ¿no? pues a ver, yo antes que hemos hablado de las Brujas de Mayo yo con quien más he aprendido de feminismo es con las Brujas de Mayo sin duda, porque a ver, el feminismo es una cosa que cuando la entiendes y todo te hace click es una cosa muy sencilla, muy básica es puro sentido común pero cuando no la entiendes, que yo creo que todos hemos tenido, por lo menos no sé nuestra generación ha habido una época en nuestra vida en la que no entendíamos lo que era el feminismo nadie, ninguno y de hecho, bueno al vivir en una sociedad machista pues nosotros hemos recibido una educación machista y ya está, y en realidad todos somos machistas y entonces pues hay gente que se da cuenta de eso y entonces ya pues como que lucha contra ello pero todos tenemos como conductas machistas porque nos han enseñado eso entonces claro, yo por ejemplo miro mi estantería de libros en mi casa y es que son todos escritores hombres o sea, son todos hombres entonces eso porque es que no hay arquitecturas mujeres o sea, claro que hay arquitecturas mujeres en la Escuela Antia Arquitectura en la ECHAM, la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 150 catedráticos hombres y 2 catedráticas mujeres es que parece un chiste pero claro, yo cuando entré en arquitectura con 18 años pues de alguna manera no me parecía raro o sea, yo no decía que raro que pocas profesoras mujeres no lo pensaba, no sé, me parecía como una cosa bueno pues yo que sé es lo que hay en la carrera nunca me han hablado de ninguna arquitecta mujer nunca, todos los arquitectos del siglo XX así más emblemáticos de los que me han hablado son todo hombres y yo nunca había caído en la cuenta de eso había pensado, ah claro, si Mies van der Rohe, Le Corusier Angel Wright, Álvaro Alto claro, claro, los más importantes pero que también hay muchísimas mujeres y yo no sé, o sea, yo pienso pero es que no se habla de ellas o es que no les dejaban y es que no había arquitectas mujeres hay veces que es una mezcla de las dos pero hay veces que no hay porque no les dejaban y otras veces sí que hay pero no tienen voz y no sabemos dónde están entonces claro, pues eso son cosas que durante mucho tiempo yo he normalizado en mi vida y pensaba que era así hasta que hace poco me he dado cuenta de que no, no perdona o sea, what the fuck como que 150 catedréticos hombres y dos mujeres o sea, tú te estás riendo de mí o qué y es que ya me río porque es que de verdad que parece una broma o sea, que el otro día estoy viendo un documental de arquitectas mujeres que hablaban de eso, que salió en 2015 es un documental que yo creo que se llama de hecho creo que se llama Arquitectas ahora no estoy segura pero bueno y salen ahí algunas profesoras que hay en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y claro, salían diciendo por ejemplo salía Carmen Spegel que es una de las dos catedráticas que hay salía diciendo que ella nota que el movimiento feminista que hubo a lo mejor en los 80 y tal como que ahora no como que no como que durante mucho tiempo ha estado como muy infravalorado o muy despreciado de lo que sea y ahora como que de repente vuelve a haber como un nuevo movimiento que es mucho más potente y de gente como mucho más inteligente y como enterada de las cosas y ella habla de como existe todavía como una especie de techo de cristal techo que no se ve que impide que las mujeres lleguen a altos cargos y que en el momento en el que siempre que las mujeres no puedan llegar a altos cargos es imposible cambiar nada pero claro, ella decía en la arquitectura ahora mismo el 60% de alumnos son mujeres entonces claro entonces ella dice y sin embargo todos los catedricos son hombres todo el mundo es hombre en algún momento por osmosis todas estas empezarán a subir o sea que eso pasará como que ella era como muy optimista y ella decía si a mi me ha tocado vivir la época de machismo puro y duro ahora ya como que empezamos a ser más conscientes y también es que va a ser inevitable y necesario y genial y todo pero es lo que va a ir pasando pero es que es verdad que si es que si no hay mujeres en altos cargos es que no es que no hacemos nada nada más en la universidad desde los años 90 aproximadamente desde el año creo que es 91 el porcentaje global en algunas carreras pues es alucinante en la historia de arte yo creo que entre mis alumnos hay literalmente 4 chicos entre un grupo de unos 80 personas aproximadamente pero en general en todas las carreras desde el año 91 aproximadamente en España por lo menos ya más del 50% son mujeres y es curioso como ya llevamos más de 25 años aproximadamente con estas cifras sin embargo no está cambiando la realidad quiero decir que en realidad ese recambio tendría que haber sucedido mucho antes y yo creo que buena parte de las quejas vienen precisamente por ahí yo no quería meterme en este embolado de hecho porque una de las razones por las cuales voy a hacer principalmente entrevistas a mujeres en esta sección de entrevistas al canal incluso he estado coqueteando durante un momento durante un tiempo con ponerle el título uomansers del mismo modo que existe el mansplaining que es esta pues manía que tenemos los machitos de explicarle a mujeres que saben más del tema pues nuestra visión de su campo de especialidad pues me pareció interesante hacer algo que suele recriminar mucho digamos por parte de ciertos de esta gente que milita en el feminismo a la gente que es como es mi caso a los varones básicamente que conocemos el feminismo que más bien ha sido el revés que siempre hemos entendido el feminismo como absolutamente en serio pero que empezamos a no entenderlo mucho actualmente sobre todo este feminismo interseccional, exclusivista por ejemplo que las manifestaciones para el maltrato pues no haya hombres aunque es cierto que si para que hay hombres con el cartel este del gañán este de voy desnudo y no me siento acusado pues mejor que no vaya nadie pero creo que hay una cierta tendencia en el feminismo contemporáneo de personalizar mucho determinadas acusaciones frente a un análisis más estructuralista estadístico 80% de matriculadas en historia de arte que son mujeres y tan solo dos profesoras frente a eso un análisis digamos más de cuáles son problemas sistémicos yo creo que ahora mismo toda la crítica por ejemplo a toda la gente que te dice cuando quieres hablar de feminismo revisa tus privilegios esto de un lado deja de hablar a las mujeres etcétera a ver, en parte el canal las entrevistas que estoy haciendo que ya tengo por lo menos programadas como 4 o 5 entrevistas con mujeres va del lado aunque yo me han hablado con muchas las preguntas va del lado de dar un poco la voz a la gente de... vamos a las mujeres básicamente ¿no? sobre todo por una cosa que he visto que es que mi canal sin un canal de filosofía es un canal absolutamente virilizado de que yo no sé si la gente miente o qué a la hora de hacer sus perfiles en Youtube o qué motivo pero tengo un 87% de espectadores y suscriptores tíos entonces claro yo no sé si es porque los temas que trae todos son evidentemente como para fiesta de nabos o qué o si hay algún elemento que estoy perdiendo fuera de campo quiero decir que en tu caso seguramente es al revés ¿no? yo creo está muy igualado yo he mirado las estadísticas en Youtube es muy igualado la misma cantidad de hombres que mujeres tengo sí, no sé no sé pero lo que has dicho todo lo anterior que has dicho que claro es que claro como dices una cosa muy larga te voy a contestar te voy a contestar solo a lo último te voy a contestar todo lo que has dicho o sea claro cuando has dicho eso de que que en las manifestaciones vayan solo mujeres porque para que vaya un hombre no sé qué a ver yo eso lo que entiendo es o sea yo hasta hace poco también cuando yo escuchaba a mujeres feministas decir es que un hombre no puede ser feminista un hombre puede ser aliado a la causa yo pensaba qué tontería claro que puede ser feminista un hombre pero entiendo lo que quieren decir y ahora creo que estoy de acuerdo es que el problema de que un hombre diga que es feminista es que entonces ya caemos en eso de que es el hombre el que dice no sé cómo tienes que ser feminista o sea que que ya es el hombre el que dice no es que ah tú eres feminista no pero yo te voy a explicar cómo es el feminismo porque yo también soy feminista entonces yo te voy a decir lo que tienes sabes que es un poco como lo que pasó esto que pasó en Estados Unidos de que había una mujer blanca que se había hecho pasar por negra para llevar un grupo como de lucha contra los negros o sea contra la opresión de la gente negra eso te acuerdas es que que era un programa de televisión en la que uno pasaba como 30 días no 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 era una asociación era una asociación de lucha de derechos para la gente negra en Estados Unidos y la presidenta de esa asociación era una mujer blanca que se había hecho pasar por negra pues con un peinado que se había hecho y no sé qué sabes y había mentir pues claro la gente cuando se descubrió eso claro toda la gente en plan ¿qué haces? y había gente que decía no pero si queréis igualdad 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 si queréis igualdad que más os da que la presidenta sea blanca que que sea negra o sea que es en plan no es que esta mujer está utilizando sus privilegios de blanca para hacer lo decir que ahora es negra cuando hubo un tiempo en el que si tú eras negro en Estados Unidos y te hacías pasar por blanco eso era un delito o sea entonces es como no puede ser entonces por eso entiendo entiendo eso entiendo que la lucha de los niños yo lo que puedo hacer es apoyarla no sé qué pero realmente yo no me puedo poner a liderar tal y con el resto de luchas pues igual entonces con el feminismo me parece que es lo mismo que no hacen falta más feministas hacen falta aliados a la causa o el feminismo o personas que entiendan de lo que va el feminismo y que es una cosa de verdad que nos beneficia a todos es que yo no sé porque el feminismo suena como una cosa que da muchísimo miedo que es que es una tontería pues sí que conocí bueno hablemos de los derechos animales porque qué relación tienes tú con esto además ya te digo que a mí me pareció que el vídeo que hiciste sobre ariana grande las orcas hablando también de la cultura de las orcas etcétera me pareció que era muy significativo en esa línea y supongo que tendrás mucha gente por lo menos entre tus suscriptores o entre tus comentaristas que apreciaran ese lado tuyo ¿no? sí a ver es que a ver a mí me parece que también de nuevo yo pues normalizado durante toda mi vida decir frases como es que le tratan como un perro a esta persona ¿no? que esa frase ¿qué quieres decir con eso? cómo hay que cómo se trata un perro cómo hay que tratar un perro o sea que es que no entiendo por dónde vas pero eso totalmente normalizado hasta que un día caes en la cuenta de que perdona que te diga el perro le tienes que tratar súper bien igual que tratas a una persona o sea es que no sé o sea llega un momento ya haces clic y no ves división ya no te parece como que esa frase deja de tener sentido o decir es que trabajo como un negro ¿qué quieres decir con eso? tampoco ¿sabes? o sea son como frases que te meten en la cabeza pero cuando luego de repente te das cuenta dices esa frase ya ha dejado de tener sentido para mí los chistes pues eso de pues machistas o racistas o mofos lo que sea a mí ya no me hacen gracia pero no porque bueno no sé si algún día me hicieron gracia pero desde luego ahora no me hacen gracia pero tampoco me ofenden es simplemente como ya no veo eso de esa manera pues no me puede hacer gracia no entiendo dónde está el chiste o sea bueno pues lo de los derechos de los animales ya no solamente es los derechos de los animales sino también pues una cosa de a ver yo estoy en contra de comer carne pues no sé si estoy en contra de comer carne lo que desde luego estoy en contra es de que tengan a 200 millones de vacas metidas en cubículos y que las violen para que den leche más a menudo y luego las tengan o sea tienen una vida una vida de mierda o sea que evidentemente eso estoy en contra estoy en contra de que mi abuela que vivía en un pueblo criara pollos y ella misma los matara y luego se los comiera como voy a estar en contra de eso o sea es que no claro yo que sé si estoy tampoco de que el neoliberal también claro o sea a ver que sentido tiene ese juicio moral claro o sea que yo tampoco por ejemplo yo tengo amigos o sea tengo un amigo pues por ejemplo Vicente Vicente pues sí que come se come de todo pero él no ha matado a un bicho en su vida ¿sabes? lo típico de que hay un mosquito para aquí y le matas o yo que sé pues eso hay un mosquito estás en verano de noche durmiendo y empiezas a decir no sé qué pues le matas al mosquito ¿no? que si te pones a pensar quién eres tú para matar a nadie o sea que es que no tiene sentido Vicente nunca ha matado a un insecto en su vida entonces ¿cómo le voy a decir yo a Vicente que hace muy mal en comer carne? ¿sabes? o sea que para mí eh pero eso es el desafío moral de nuestro tiempo ¿no? que las acciones que aparentemente son como inofensivas o que no tienen nada que ver con la moral ¿no? ya como por ejemplo pues que tú y yo hagas un congreso invítese a tus amigos y de casualidad que todos tus amigos o expertos conocidos son tíos o sea algo que es tan sencillo como bueno yo nunca yo nunca he maltratado a mujeres yo no la yo soy muy respetuoso con las mujeres yo no soy no la en fin ¿no? no soy objetivo y tal pero en tu conducta habitual quiere decir que aparentemente es inmoral tiene consecuencias que llevan a que esas estadísticas se mantengan ¿no? entonces tú comiendo tú comiendo un filete perfectamente bien fileteado te lo pones a la sartén eso parece que no está haciendo daño pero hay una serie de consejos o comprar un móvil que tiene que cortar claro quiere decir que este bicho pues esto está muy bien porque está hecho de hecho me encantan todos los diamantes que te has puesto ahí bueno no me los he puesto yo bueno pues me los ha puesto esta carajita que es así que lo que está ¿ya no? carajita juc un saludo para carajita si está viendo la entrevista claro esto tiene a fin y a cabo unas repercusiones que no somos conscientes de ellas por supuesto de hecho por eso yo en general o sea yo lo que intento es enterarme de las cosas sobre todo lo más importante para mí es ser consciente de lo que estás haciendo es decir yo vivo en Madrid necesito coger el coche a veces claro entonces coger el coche pues seguramente sea lo peor que puedo hacer de hecho a lo mejor es mucho mejor que coma carne durante un año que coja el coche una vez ¿sabes? entonces yo lo que hago es intentar ser consciente de lo que estoy haciendo para que no me la cuelen y eso pasa también con el machismo y tal ahora por ejemplo hace poco ha salido un como un debate que ha salido de un videoclip de Maluma que no sé si se han enterado de esto vale que dicen quieren retirar el videoclip porque es denigrante para la mujer y tal entonces claro yo pienso sí evidentemente ese videoclip es denigrante para la mujer hay que quitarlo hay que eliminarlo claro no sé es que ahí entra en juego la libertad de expresión o sea es que él puede decir lo que quiera o sea entonces yo no sé está bien eliminarlo y toda la del resto de canciones claro eso es reggaetón pero una canción de los beates es que los beates tienen unas canciones que vaya tela o sea que son machistas pero vamos o sea una cosa salvaje entonces también las tenemos que quitar o no cómo funciona aquí no hay también algo de racismo porque el reggaetón sí pero otras cosas no tal tal espera que he perdido el hilo que iba a decir eh que estaba diciendo ah sí entonces que lo importante de eso no es tanto quitar el videoclip y eliminar el videoclip de Maluma sino ser consciente de que te están metiendo que te están metiendo ahí machismo y que no te la cuelen ¿sabes? y ya está o sea yo y que había la posibilidad por ejemplo de una lectura en clave como irónica de esos contenidos hasta cierto punto que es decir porque así entiendo que mucha gente que yo conozco que de hecho vamos a entrevistar como es el caso de una reportera vamos reportera de una crítica musical y también de cine que se llama Henry Darger en Vice por ejemplo ella tiene una aproximación pues muy particular al trap siendo el trap tradicionalmente considerado pues un género muy machista quiero decir vamos bueno como todos los géneros en realidad pero en concreto el del rap quiero decir porque uno puede decir es cierto que a veces cometemos este error de pensar que las que los como decir que las escenas musicales que son más explícitamente como están más explícitamente vinculadas con la sexualidad etero como si en caso el rap pues son más excluyentes para mujeres cuando luego se descubre por ejemplo que el mundo hipster indie si cabe igual de de patriarcado del horror entonces bueno me estás comentando que te he cortado sin querer no que cuando has dicho que si es posible una visión irónica de esto me he acordado de la canción de Hotline Blink de Drake que es súper machista pero al final como que las feministas lo hemos tomado como en realidad como himno feminista porque realmente la mujer que Drake está escribiendo es la mujer que queremos ser nosotras en plan chao bye peace hago mi vida y hasta luego pero él lo canta desde el punto de vista de claro ahora ya no me quieres ahora tú te vas por ahí con tus amigas y te he visto me han contado que estás ahí como que te vistes como te da la gana y haces lo que quieres fíjate que mal nosotras ah que guay queremos ser eso o sea que sí que existe claro esa visión tal esa visión como justo desde el punto justo a lo contrario y también esa idea de que de que una persona mmm pues eso que ha sido como discriminada en muchas cosas puede tomar esos elementos que la discriminan y hacerlos suyos claro como por ejemplo los negros que llaman niga entre ellos o lo que sea sabes o en plan mmm mmm por ejemplo también en hablando bueno es que también es otra persona de la que no puedo no hablar que es yunguelita o sea blessed forever blessed por yunguelita yunguelita toma elementos que son muy de de como elementos paternalistas y no se que de que ella es como una niña con peluches y no se que los hace suyos y los convierte en símbolos feministas cuando en el origen no lo son en el origen son como pues esa cosa de no las mujeres son bellos en pétalos delicados mmm de rosa que se posen suavemente y los hombres tenemos que cuidarlas sabes pues ella como que toma eso y lo hace suyo pero ella es como ese está ella en control y lo decide ella es absolutamente feminista sabes claro claro que también va un poco por ahí yo comentando tus vídeos con alguna de tus de tus fans decía es curioso lo que hace ter porque si fuera por ejemplo un chico el que hubiera geometrizado el culo de kim kardashian pues la gente hubiera dicho eso es un horror estás objetivificando a kim kardashian etc entonces hay como una cosa muy interesante de como tú de una manera muy implícita le das un contenido que mucha gente ha tomado como una especie de humor feminista incluso pero de una manera muy sutil o sea lo tío es que a mi me fascina porque nunca te has probado o sea frente a otros posicionamientos como decirlo tipo que se yo los vídeos que hacía en época filósofa frívola hace como eones en tu caso yo creo que sí que hay una línea más o menos bien marcada pues en eso en lo que hemos comentado feminismo principalmente derechos animales y demás pero que no es no es tan explícita y que es más bien eso pues informar acerca por ejemplo pues de del contenido feminista que pueda haber en kim kardashian aparentemente siendo un personaje tan despreciado por las que se dan más como de listas emancipadas del capitalismo y del sistema patriarcal de todas maneras eso que has dicho de que si hubiera sido un hombre el que hubiera dejado meterse al culo a ver ahí cuidado ahí porque a mi me parece que si o sea fíjate a mi me han llegado a decir no te parece bueno no 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 pero si quiero quiero o sea no te lo tomes como algo personal quiero hablar de esto a mi me han dicho muchas veces en plan es que tu tienes éxito porque eres una chica y entonces como que quedas bien en la cámara y no se que no se cuantos pero si lo que tu estas contando lo contara un chico no tendría tanto éxito y yo pensando vamos a ver esto que acabas de decir no tiene ni pies ni cabeza para empezar lo difícil en este mundo en cualquier mundo de todos es que una mujer triunfe eso es lo difícil o sea es mucho más fácil triunfar si eres un hombre en el momento en el que ya una mujer triunfa ya es entonces porque es chica y porque es guapa o sea es que no tiene ni pies ni cabeza o sea que a donde quieres llegar con esa sabes entonces bueno lo que quiero decir es que mmm si que quiero decir que antes del hecho es muy es evidentemente un camino muy difícil de resolver aunque evidentemente aunque evidentemente no hay que quitar quiero decir aquí yo quisiera citar simplemente un pasaje tuyo en el que tu defiendes el hecho de que una mujer pueda ser simplemente una cara bonita ¿no? quiero decir y la idea del talento como algo que va más allá de la inteligencia cognitiva matemática de Einstein y como también existe pues es ¿no? toda la inteligencia emocional con las que sí estuviste numerando y comentando y tratando localizar en el cerebro no sé bueno de una manera como pudiste ¿no? sí claro entonces yo creo que evidentemente un factor importantísimo es tu saber estar pero esto es un talento tuyo evidentemente quiero decir que no se puede quitar el corazón de que no es que seas mujer es que eres evidentemente una mujer guapa que sabe hablar que sabe estructurarse bien los digamos los vídeos y que es resolutiva y que es interesante vamos quiero decir que todo eso forma parte de tu personalidad que no simplemente tu género quiero decir claro quiero decir que que son muchos elementos en común pero igual que tu pelo azul o de colores variantes pero es que no solamente es que no sea solo mi género es que precisamente mi género es lo que me impide triunfar o sea que es más difícil todavía o sea que yo no sé de la gente porque no lo puede entender pero bueno en fin whatever sí eso y lo que has dicho que es lo que acabas de decir ah sí lo de la inteligencia lo de ser solo una cara bonita totalmente a favor es que eso también me parece es muy clasista o sea la gente también esto es una cosa que dice Vicente no sé si él ha sacado esta frase de otra persona pero yo se le he oído a él que él dice que la fealdad es muy frívola con la belleza o sea la una cuando hablamos de fealdad ya ni siquiera hablamos de aspecto físico o sea estamos hablando de también como cómo te muestras tú al exterior o en plan cuando yo qué sé yo cuando digo que algo es antiestético ya no solamente hablo de lo que es el aspecto externo sino algo o sea un chiste puede ser antiestético un comentario en youtube puede ser antiestético un vídeo entero una vida entera de una persona puede ser absolutamente antiestético entonces siempre que alguien o sea también eso es una cosa que yo también he interiorizado desde que soy pequeña y me ha costado mucho desquitarme o sea des des desvincularme o desvincularme de eso es leer de que claro no es que mira esa chica esa chica claro es que triunfa un montón porque claro es guapa en cambio yo pues he nacido fea o lo que sea y entonces ya que es como o en plan o esa chica es muy superficial porque es muy guapa esa chica no es que ya solo es que ya no es lista solo es una cara bonita que va a hacer con eso en la vida eso no sirve para nada es como vamos a ver stop right there o sea deja a esta chica que sea como le de la gana a tu vida es que no sé por qué incluso a lo mejor esa chica es inteligentísima y a lo mejor no es que las dos cosas me valen es que a ti que te importa bueno pues eso también es una cosa que claro esto tiene que ver un poco con lo del hijo prodigo o sea no es lo mismo haber pensado toda la vida una cosa y luego darte cuenta de que no y pensar lo contrario que ya es como un camino así más andadita que desde el principio pensarlo que en realidad yo pienso que es mejor nacer desde el principio y ya pensarlo bien las cosas pero claro también es verdad que eso es como más trabajo y más que de repente y a mí lo que me parece es que o sea yo cuando digo estas cosas en mis vídeos estas cosas que pienso no me estoy o sea no no quiero tampoco como desvirtuar a las personas que no se han dado cuenta de esto porque yo hubo un tiempo en el que tampoco me había dado cuenta o sea yo también hubo un tiempo en el que pensaba que mal ser solo una cara bonita o en plan o mira esa chica como ha vestido a la normal que le digan eso por la calle todo el mundo no ha pensado eso lo importante es darte cuenta de que estás siendo ridículo o sea que tienes que pensarlo desde otro punto de vista pero claro es normal que a ti toda tu vida te han metido en la cabeza que tú no salgas de noche sola porque es peligroso cuando en realidad lo que tienes que pensar es que son ellos los que no me tienen que hacer nada a mí vamos a ver en fin pues eso que tal un tema en el que sí que bueno hay muchos temas que se han quedado un poco en el tintero que dejamos un poco entre paréntesis para que tú lo reveres mucho de una manera mucho más inteligente y bien dispuesta en tu canal pero un tema que sí que ha sacado tu vacunación y que por el que me veo pues obligado a preguntarte por qué también jugar baloncesto es en qué posición jugabas y hasta qué rango de edad más o menos a ver yo jugué al baloncesto desde los 8 o 9 años hasta los 18 pero yo mido unos 60 con lo cual yo era base pero yo era base hasta los o sea yo se puede decir que yo era de las buenas hasta los 14 años ¿vale? o sea yo era muy necesaria hasta el estirón claro en el momento en que todo el mundo empezó a vivir 1,90 yo me quedé fuerísima o sea entonces ahí fue cuando me hice entrenadora ¿ah fuiste entrenadora que hace esto? sí fui entrenadora ese fue el plot twist sabes o sea porque claro yo dije es que yo aquí no hago nada o sea no entonces claro me hice entrenadora y eso claro me lo mostró bastante eso hasta los 18 pero claro cuando eres entrenador también juegas o sea quiero decir no puedes no jugar o sea que bueno por eso ¿pero entrenador de junior o de Benjamines o de gente también de toda más o menos? no yo tenía empecé a ser entrenadora como con 16 años de chicas como de 12-13 años ah mira sí o sea a ver eran mis amigas buenas que eran maravillosas yo las adoraba o sea era genial pero luego claro luego ya pues empecé la carrera y lo dejé con 18 años ya lo de claro es una pena o sea es una pena porque pero que eso yo hay veces o sea yo hay veces que tengo sueños con eso o sea casi pesadillas en realidad porque es como haber dejado eso que formó parte de mi vida durante tantos años y es que era o sea claro es que entrenábamos tres veces a la semana los fines de semana partidos las relaciones que tenías con el equipo eran increíbles eran al final mis amigas de clase eran las del equipo de baloncesto ¿sabes? o sea que y nada de luego claro pues ya lo dejé por meterme a la directura que no me arrepiento que ha sido mi peor error de mi vida a ver puede que haya sido no sé si ha sido un error o sea fue yo lo necesité dejarlo porque la directura me absorbió totalmente y me parece bien que me absorbió o sea a ver que no pasa nada que no hay que arrepentirse de las cosas o sea hay que ya está live with no regrets y ya está pero es verdad que claro jolín o sea yo he jugado diez años de mi vida al baloncesto y ahora mismo es que no podrías o sea si yo ahora me das un balón de baloncesto jamás notarías que yo jugué un día al baloncesto ¿sabes? es el problema que es como claro claro y entonces es como no sé pero además es que ya es una cosa ya que a lo mejor sí pero ya me da miedo ya no cojo un balón o sea no es como aposta o sea no me da como terror porque digo es que voy a de hecho hace un año un amigo me dijo eh vamos a echar aquí como un sabes un uno contra uno así guay tal y yo no o sea que como que no me atrevía ya es algo que es como salir de un final confort y a ver si algún día lo recupero aunque sea solamente como por proponérmelo porque es que madre mía pero bueno sí eso bueno pues nada muchas gracias Ter por estar aquí con nosotros bueno conmigo ¿no? este nosotros por las dos cámaras pues no hay nadie más aquí ¿no? entonces nada pues con esto cerramos ¿no? hasta oye me ha encantado ¿eh? me ha encantado me ha pasado muy bien nos da con la mano jajaja 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 jajaja